Música 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 Camila le daba los brazos Y la primera vez de verdad que yo la vi, ella estaba apenas aprendiendo a flotar, yo la sostuve en el agua, y ella está avanzando mucho, muchas gracias Música 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 Ooh la la, sing ooh la 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 la, come on yo Ooh la la, sing ooh la 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 la